Seguimos avanzando en vivo y en directo como siempre, 13 horas con 22 minutos. Tomamos contacto nuevamente con Javier Monsalves. ¿Dónde está Javier? Cuéntanos. Francisco, ¿qué tal? Esquina de Chacabuco con Paikaví. Estamos afuera de la Pina, contenga enfrente de la Casa de Arte. Cerquita de nosotros, ¿ah? Sí, muy cerquita. ¿Qué pasó acá? Este es el último semáforo que se habilita y que se repone luego del estallido social. Recordemos que fueron alrededor de 80 entre Concepción y Talcabuano los que fueron vandalizados y que lamentablemente tuvieron a las calles de Concepción sin regularización de semáforo durante bastante tiempo. Recordemos que esto comenzó el 18 de octubre del año pasado. Ha pasado más de un año y estamos ya viendo en imágenes la reposición de uno, la puesta en marcha del último semáforo que quedaba por reponer y poner en funcionamiento. ...porque ese sector es muy simbólico de Concepción. Ahí está la Plaza Perú, evidentemente, la Diagonal, están las terrazas, locales gastronómicos, mucho movimiento de jóvenes, también vive población importante de adultos mayores que necesitan todas las garantías para poder cruzar de manera segura por ese sector que estamos mostrando ahora en la imagen de Miguel Formas y en el despacho de Javier Monsalves. Evidentemente que este escenario hace noticia recurrentemente, Javier, por incidentes, enfrentamientos, destrozos. La situación se ha calmado bastante y esto responde a la recuperación de la ciudad, a la reparación de aceras, por ejemplo, en el centro, también hemos estado ahí, y también a la instalación de semáforos en otras esquinas complicadas, Javier. Sí, recordemos que, a ver, los primeros epicentros de donde ya no hubo semáforos, desde el estallido social, eran la Plaza de Tribunales, en Tucapel con O'Higgins, también en Rotonda Paycabí, la denominada Paycarrera, Paycabí con los Carreras, donde estuvo mucho, mucho tiempo sin semáforización. Luego, antes de octubre, en agosto, casi llegando a septiembre, se reponen los semáforos de Paycabí con Carreras, algo bastante anhelado por los automovilistas, ahí se le consultaba a la autoridad que cuánto iban a durar estos semáforos, teniendo en cuenta que se venía un nuevo aniversario, o se conmemoraba ya un año desde el estallido social. Lo cierto es que hubo destrozos en algunas esquinas, como Freire con Paycabí, y algunos daños menores en otros, pero aún quedaban puntos por resolver, y este es el último, al menos, de acá del Gran Concepción, que se repone luego del estallido social. ¿Llegaron autoridades allí, Javier? Sí, mira, vamos a conversar con el Ceremi de Bienes Nacional, perdón, el Ceremi de Vivienda y Urbanismo, que es Sebastián Abudó, con la confusión, claro, porque él pasó de Bienes Nacionales al Ministerio de Vivienda y Urbanismo luego de la salida de James Argo. Está cruzando la calle ahora, está esperando justo el semáforo que le debe ver para que cruce, y conversamos brevemente con él para que nos comente cuántos fueron los puntos afectados, cuánto fue la inversión aproximada que hubo para reponer estos semáforos, y que, claro, tiene unos costos importantes para todos los chilenos. Ceremi, ¿qué tal? Estamos viendo en directo, lo estaba anunciando que justo venía en frente, lo estaba confundiendo incluso con Bienes Nacionales, hace poquito que asumió Vivienda y Urbanismo. Ceremi, ¿cuántos puntos fueron los afectados, y cuánto se invirtió en reponer los semáforos acá en el Gran Concepción? Mira, lamentablemente en las movilizaciones violentas del año pasado fueron 88 intersecciones con sus respectivos semáforos y señaléticas afectadas en Concepción y en la comuna de Talcahuano. Hoy día en Concepción estamos finalizando el último de estos semáforos, de estas intersecciones, que son las que están acá, entre la Universidad de Concepción y también la Facultad de Medicina de la misma universidad, que ya están operativos. Y esto es súper importante porque, en primer lugar, nos permite recuperar nuestra ciudad. Los espacios públicos nos sirven a todos y nos pertenecen a todos. Y, en segundo lugar, nos da más tranquilidad y más seguridad, especialmente a las personas que usan estas intersecciones, pensando en adultos mayores, en personas con movilidad reducida, que obviamente necesitan de los semáforos y de los espacios públicos en óptimas condiciones. Así que creo que es una gran noticia que estemos recuperando nuestra ciudad y también pedirle a todas las personas que valoremos este esfuerzo del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que invirtió más de mil millones de pesos en reparar estas intersecciones para que lleguen al servicio de las personas. Yo he consultado hace pocos minutos si podía haber sido antes o no. ¿Lo temoramos mucho o no? Bueno, el Sereení de Transporte... Los daños que se produjeron el año pasado en estas movilizaciones, lamentablemente no hubo un stop necesario para poder reparar todos los semáforos de todo el país con la velocidad que nos habría gustado. Lo importante es que hoy día estamos cumpliendo que la ciudad recupera sus espacios públicos, que son importantes para la seguridad, para la comunidad de las personas, especialmente nuestros, nuestros mayores, y también que sigamos en la tarea de todos de poder cuidarlos. ¿Quién a trabajo pendiente? Aún es necesario avanzar la reparación de la plaza intermediense y también de las plazas de seguridad. Estamos esperando que el municipio de construcción que formule los proyectos, que parecen estas observaciones, y esperamos poder invertir los recursos que el Ministerio ya ha dispuesto para el servicio de presencia en la reunión de las personas, para que podamos más cosas, estamos haciendo obras con estas observaciones. Y además, aquí hay que recuperar nuestras casas que son tan importantes para las personas. Ahí teníamos al Sereení de Vivienda y Urbanismo más de mil millones de pesos invertidos, en la reposición de los semáforos, algo que, por supuesto, podría haberse utilizado en otro ítem, a lo mejor que estaba bastante importante para la ciudad, pero en los otros aspectos, se tuvo que detenir a los semáforos que fueron vandalizados. Y claro, la plaza Perú fue uno de los últimos puntos donde se reunía la gente, ya luego durante el estallido social. No sé si tiene alguna pregunta para el Sereení en este lugar clásico. Ante esta recuperación, Javier, de la ciudad, mucho se dice que volviendo a los escolares podrían volver las manifestaciones. ¿Qué llamado le haría él a la población para no repetir estos destrozos? Sereení, desde el estudio me preguntan, bueno, podría, ya con la vacuna en Chile, teniendo un programa de vacunación importante, los escolares podrían volver a las calles, y a lo mejor las manifestaciones, ¿cuál es el llamado a... no, por lo menos no destruir, lo que es de todos los chilenos? A ver, yo creo que todas las democracias sanas requieren de manifestaciones, pero pacíficas. Y es perfectamente posible que uno pueda plantear su idea, movilizarse, convocar a sus amigos, a las personas que comparten ideas, y expresarlas públicamente, pero sin violencia. O sea, la violencia no tiene nada que ver con la protesta, con las ideas, ni con la manifestación. Y yo pienso que es importante que todos los chilenos lo tengamos claro, que ningún sector político, ninguna agrupación social, valide jamás la violencia, y que entendamos que el progreso del país depende de la sana discusión, de los intercambios de ideas, pero siempre de manera pacífica. Muchas gracias, Ceremi. Nosotros conversamos hace un ratito también con el Ceremi de Transportes, que valoraba, por supuesto, que se pusiera en funcionamiento este semáforo, no solo pasan vehículos particulares por este lugar, sino que también locomoción colectiva, locomoción también que va hacia Atomé. Hablábamos con el alcalde Álvaro Ortiz también, que consultábamos si había llegado un poquitito, si habían demorado o no, en la reposición de los semáforos. Lo cierto es que, claro, él destacaba que ya estaban, por lo menos ya en funcionamiento, que la ciudad contaba con estos instrumentos de regulación. Y lo cierto es que, claro, ellos habían presentado en un comienzo el proyecto a la subdera, después la subdera le había dado instrucción al MIMBO para que se hiciera cargo de esta reposición, y claramente eran muchos los elementos que tenían que reponerse a nivel nacional, de ahí a que no hubiera ese stock, y se demoraron un poquitito más de un año, o sea, un poquitito, tres meses menos, más al menos que el año que se conmemora ese 18 de octubre. Buena noticia para la ciudad. Muchas gracias, Javier. Nos vemos. Que estén muy bien. Buenas tardes. Chau, chau. Hacemos una nueva pausa y ya volvemos.